Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy, en un homenaje a México en el 2021, estamos conversando ahora sobre la conquista de México. Y está con nosotros el historiador Gregorio Luz. Gregorio, qué honor tenerte acá en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. El honor es mío, Karina, y sobre todo la oportunidad de saludar al público que tanto quiero del Ecuador, a quienes les mando un cariñoso saludo. Dime una cosita, conquista de México, pues estamos hablando de un territorio gigante. Incluso ahora, estamos hablando de millones de personas, y si bien en 1492, cuando se llega a América, obviamente México tenía sus grupos de gente dispersos. De todas maneras, conquistar un país tan gigante como México no es algo fácil, y tiene que haber implicado muchas cruentas batallas también. Danos un poquito una idea de cómo era ese México cuando llegan los españoles. Bueno, mira, ciertamente no podemos hablar del término México como una nación, que lo que existía en lo que hoy es México, en Mesoamérica, son una serie de civilizaciones distintas e incluso hasta enfrentadas. Tienes la civilización maya, la civilización mexica, en fin, hay una gran diversidad de grupos. Dijiste mexica, ¿es acaso de ahí donde viene el nombre de México? Exacto, el término azteca, pues se refiere al origen mítico de los pueblos mexica, el mexica que viene de un lugar que se llama Aztlán, digamos el término correcto es mexica. Y bueno, mira, realmente el enfrentamiento principal es entre el pueblo mexica y los españoles, o el pueblo azteca, si quieres usar un término más común, aunque no literalmente exacto. Entonces, mira, el caso es que el pueblo mexica es un pueblo que viene del norte, buscando una señal prometida, ¿no? Los profetas de ellos les habían dicho que dondequiera que encontraran un águila posada en un cactus, un nopal, devorando una serpiente, ahí deberían de establecer su civilización. Entonces, después de un largo peregrinar, llegan a lo que hoy es el Valle de México y encuentran esta señal. Son el último en llegar al Valle de México y tienes el enorme problema de que básicamente es un lago. Entonces, para poder cultivarlo, para poder vivir, pues tienen que crear lo que se llaman las chinampas, que es que se introduce tierra, se parece como jardines flotantes, son muy sértiles y logran ellos hacer una agricultura. En un principio, pues son sometidos por los vecinos, pero después logran hacer una alianza con otros dos grupos, principalmente con el gran rey Nezahualcóyotl, un hombre de Texcoco, que trata muy bien a los mexicas y que esta alianza se respeta. Y entonces, eventualmente, pues este pueblo, que destaca en muchas cosas, destaca ciertamente en su agricultura, en su arte, pero principalmente en la guerra. Los mexicas son grandes guerreros y logran someter a los vecinos y eventualmente extienden su dominio a toda Mesoamérica. Cuando llegan los españoles, ellos están a punto de iniciar el esfuerzo por conquistar a los mayas. O sea, totalmente del otro lado, del lado del Atlántico, llegando a lo que ahora vendría a ser en Yucatán. Estos pueblos tienen que dar tributo a los aztecas. Pero además hay otro elemento importante, y es que la religión mesoamericana, te diría yo en general, no solamente de los mexicas, practican los sacrificios humanos. No como un acto de crueldad, sino es un acto ritual para nutrir, para alimentar, para dar vida y sangre a las deidades y mantener el mundo en movimiento. Entonces, esta práctica de los sacrificios humanos y el hecho de que los pueblos sometidos a los aztecas tenían no solamente que darles bienes materiales, sino también darles lo mejor de su juventud, crea un estado de gran confrontación en toda Mesoamérica, de gran resentimiento. Es decir, hay pueblos que se rebelan a los aztecas como los tlaxcaltecas, que se niegan a darles tributo, que se niegan a darles prisioneros para los sacrificios humanos. Hay otros pueblos que sí se someten, pero que también los resienten. Hay un mundo enfrentado. Y además, no el último, pero cuando llegan los españoles, los mexicas son gobernados por Moctezuma II. Moctezuma es un personaje interesante, es un estadista brillante. La ciudad azteca o mexica, la gran Tenochtitlán, pues se vuelve una potencia, una ciudad bellísima en su arquitectura. El ejército se sofistica, la educación, en fin. Tiene todo un esplendor en su corte. Tiene su propio zoológico, su propio aviario. Le cocina en cientos de platillos para que él elija uno. Es un monarca absoluto. La gente no puede ni siquiera verlo a los ojos. Pero él es también un hombre muy religioso. Y entonces, entre las deidades aztecas, hay una muy interesante, que es Quetzalcóatl. Y se piensa en Quetzalcóatl como un hombre barbado, blanco. Un hombre que se oponía, era un dios que se oponía a los sacrificios humanos. Y que se había retirado. Pero había dicho que iba a volver. Y había dejado tras de sí una serie de cruces. Entonces, exactamente en el año en que se suponía, el año Seacato, en donde se suponía que él iba a regresar, le llegan noticias a Moctezuma de que han llegado en montañas flotantes. Así veían. Los barcos de los españoles. Estos hombres barbados, blancos y con cruces. Imagínate, qué interesante. Vamos a quedarnos con esa idea y vamos a hacer una pequeñita pausa en mesa de análisis, arte y cultura. Usted que nos acompaña desde sus casas o sus trabajos, nos puede sintonizar a través de Canal 74 en TV Cable, Canal 42 en Claro TV, Canal 42 en UHF o en cualquier otro canal dependiendo de la provincia de Ecuador y en el mundo entero en el www.ucsgrp.com. Ya regresamos con Gregorio Luc y más de La Conquista de Mil. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esta es Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez y estamos conversando con el historiador Gregorio Luc en estos 200 años de México, de la independencia de México, pero esta vez estamos conversando sobre la conquista de México. Gregorio, mencionábamos antes del corte, lo mencionabas tú antes del corte, Quetzalcóatl, ¿así se dice? Quetzalcóatl. Dice que va a regresar y que va a regresar con cruces y justo en este mismo tiempo llegan los españoles en estas montañas en el agua porque en realidad si pensamos en barcos como por ejemplo el de la Santísima Concepción, en realidad son cosas masivas de madera gigantes y llegan con cruces. Entonces, ¿cuál es la idea que tienen los indígenas al ver estas cruces que vienen en el agua? Mira, el pueblo mexica yo creo que es víctima de la misma sofisticación de Moctezuma. Quizás hubiera sido otro gobernante menos culto, menos enterado de los presagios, a lo mejor no hubiera actuado así, pero Moctezuma pues cuando se entera de estos seres humanos barbados que aparte pues pueden emitir truenos, ¿no? Así veían. Le entra una duda terrible, la duda es si estos son otros hombres o si son otros dioses o si son el dios que está regresando. Entonces, en lugar de confrontarlos, en lugar de aplastarlos, que pudo haberlo hecho, el ejército azteca tenía 100 mil guerreros, aún con la superioridad de las armas europeas, los hubieran podido derrotar. Pero Moctezuma, en lugar de enfrentarlos, les manda regalos y les pide que se vayan. Los españoles, cuando reciben este oro, pues solo aumenta su codicia. Claro, si tiene esto para regalar, seguramente hay mucho más que tiene. incluso Cortés dice una frase que yo creo que es profética, le dice, mira, le dice a los enviados de Moctezuma, nosotros estamos enfermos y nuestra enfermedad solamente se cura con oro, manden mal. Ahora, fíjate, varias cosas son muy importantes. La principal arma de Cortés no son los caballos, ni son los arcabuses, ni son los cañones. La principal arma de Hernán Cortés es la palabra y el vehículo de la palabra es una mujer. A Cortés y a sus hombres les regalan veinte doncellas. Entre ellas está una mujer llamada Malintzin o Malinali, que nosotros conocemos como la Malinche. Ella es una mujer que habla varios de los idiomas indígenas. Habla maya, habla náhuatl y en la expedición de Cortés hay un sacerdote Jerónimo de Aguilar que habla maya. Entonces, Cortés puede hablar en español con Jerónimo de Aguilar, Jerónimo de Aguilar en maya con la Malinche y Malinche con todos los demás. Eventualmente la Malinche es tan inteligente que aprende español y se comunica directamente con Cortés. Entonces, a través de la Malinche Cortés se entera de todo lo que está pasando en este mundo, se entera de las diferencias que tienen los mexicas con sus rivales, en fin, el estado de descontento que existe. Y también se entera con detalles del ejército mexica, llamémosle azteca para que la gente lo ubique. Y, bueno, no se le puede negar a Hernán Cortés la audacia cuando se entera que el ejército azteca es de cien mil guerreros y que él solo tiene quinientos hombres, lo que él hace es destruir sus propias naves. Para que nadie pueda escapar, no te queda nada más que enfrentarlo. No las destruye completamente y las desarma, se queda él con los clavos, con ciertas cosas que no puede sustituir, pero los cascarones se hunden, ¿no? Como para decirle a sus hombres, pues aquí triunfamos, o sea, la posibilidad de regresar no existe. Y después, pues, logra hacer alianzas a través de la Malinche con los enemigos de los aztecas, principalmente con un grupo muy aguerrido, los tlaxcaltecas. Y así... Que eran unos de los que estaban resentidos justamente con esto. Los tlaxcaltecas eran enemigos acérrimos de los aztecas. Llegan finalmente a la gran Tenochtitlán. Y Moctezuma recibe a Cortés. Es un encuentro extraordinario. Es el único encuentro de este tipo en la historia donde dos personajes de culturas tan diametralmente opuestas pueden no solamente verse, sino hablar entre sí. Es increíble. Tenemos registrado lo que se dijeron, en fin. Y Moctezuma los trata a los españoles con enorme cortesía, les da para que vivan el castillo de su padre. Y los españoles Cortés pues responden secuestrando a Moctezuma. Lo vuelven su prisionero. Gobiernan a través de él, se quedan con el oro, en fin. Están controlando de alguna forma la sociedad a través de Moctezuma. Pero fíjate que en ese momento, o sea, porque Cortés está actuando de manera independiente, él viene en una expresión exploratoria, supuestamente reportando al gobernador de Cuba, Diego Velásquez, pero Cortés que había estudiado leyes, pues ya en América, en México, funda una ciudad, la Villa Rica de la Veracruz, y se declara independiente del gobernador de Cuba, lo cual le molesta muchísimo. Entonces, el gobernador de Cuba le manda otro ejército mayor que el de Cortés para que lo arresten. Pero otra vez con esta audacia de Cortés, regresa de noche a presa al Pánfiro de Narváez que encabeza este ejército español que le manda el gobernador de Cuba, lo derrotan y convence a sus hombres que se sumen a su causa. Y mientras él está en esto, ha dejado encargado de la gran Tenochtitlán a un hombre muy cruel, Pedro de Alvaraz, que comete una masacre de nobles aztecas. Y para cuando regresa Cortés, pues, encuentra un pueblo enardecido, le pide a Moctezuma que hable con ellos, el pueblo azteca ya no cree en Moctezuma, lo matan, lo apedrean, y Cortés tiene que huir. Entonces, sale con sus hombres, pero vienen tan cargados de oro, que al salir por esta ciudad lacustre, pues, empiezan a morir, a hundir, perseguidos por los aztecas. Imagínate. Ahí pierde casi todo. Dicen que llega Cortés a un gran árbol que todavía existe y se pone a sollozar. Se conoce ese incidente como la noche triste. Ahora, regresa Cortés a Tlaxcala y lo primero que pregunta es si está la Malinche y si está su viejo constructor de barcos. Se dice que sí. Imagínate. Bueno, vamos a regresar con justamente esa idea. Juntamos la sapiencia de una mujer con estos barcos desarmados que tiene Cortés y vamos a ver qué pasa en esta conquista de México. No se vaya muy lejos. Este es Mesa de Análisis Arte y Cultura y usted está en sintonía de UCSG Televisión de Ecuador El Canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil hoy conversando con el historiador Gregorio Luj. Ya regresa. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Soy Karina Galvez en Mesa de Análisis Arte y Cultura hoy conversando sobre la conquista de México con el historiador Gregorio Luj. Él es un conferenciante independiente especializado en historia, arte, cultura de México. Ha presentado más de dos mil conferencias y seminarios en Estados Unidos, Europa, China, Australia y América Latina. Gregorio, siempre el tiempo se nos va tan rápido y especialmente con un tema tan vasto como la conquista en México. Pero nos quedamos en aquella parte en que Cortés se junta nuevamente con la malinche y le dice tráeme un constructor de barcos, coordinemos y ahí qué pasa. Bueno, Cortés, con la ayuda de los tlaxcaltecas, logra construir trece bergantines, trece barcos, que son transportados en la espalda de más de cien mil guerreros tlaxcaltecas. Dicen que aquello era como una especie de alucinación porque veías estos barcos navegando entre las selvas. Y con estos barcos pone un sitio a la Gran Tenochtitlán. Hay que recordar que la Gran Tenochtitlán es una ciudad construida sobre el agua, con canales del agua. Entonces, con este sitio pues no pueden entrar alimentos, eventualmente cierra también las provisiones de comida y de agua potable. Y además pues hay toda una serie de enfermedades porque los autóctonos de este continente no tienen defensas contra la viruela que traen los españoles. Entonces, la Gran Tenochtitlán está azorada, cerrada, sitiada y enferma. Pero el valor de los aztecas es extraordinario. Se defienden el sucesor de Moctezuma, Huitláhuac, que es un guerrero que no tiene los traumas y los problemas de Moctezuma. Entonces, ataca de manera frontal, desgraciadamente muere. Entonces, su lugar es ocupado por Cuauhtémoc. Una guerra terrible y trágica por muchas razones. Fíjate, Cortés conocía perfectamente el valor de la Gran Tenochtitlán, se le había descrito a Carlos V como la ciudad más bella del mundo. Y sin embargo, ahora que la Gran Tenochtitlán está sitiada, empieza a destruir los principales templos y palacios, incluyendo el palacio donde Moctezuma lo había acogido. Entonces, destruye estos y lanza los escombros al lago. Y entonces, se le ocurre destruir toda la Gran Tenochtitlán, esta ciudad que él había admirado, en un en una un genocidio cultural, no hay otra forma de llamarlo. Totalmente. Estudien, acaban con todo y lo y asolvan con esto los canales sin necesidad, o sea, el pueblo azteca estaba vencido con el sitio, no era posible, pero bueno, ahora siguen resistiendo las penurias más terribles. Finalmente, detienen al último al último rey azteca, Cuauhtémoc. Entonces, a Cuauhtémoc Cortés le dice, usted no se preocupe que usted tiene la palabra de un español que sabe reconocer las virtudes aún de un adversario. Sin embargo, estas palabras suenan huecas porque al poco tiempo Cortés, hay que decirlo, y ya se habían robado el tesoro de los aztecas. Pero la codicia es tal que decide torturar a Cuauhtémoc al mismo al que le había dicho que la palabra española respetaba al adversario, bueno, torturan a Cuauhtémoc quemándole los pies, una tortura bárbara. Lo dejan sin poder caminar y poco tiempo después lo mandaría a colgar. Se cerniría sobre los pueblos originarios de México. Un futuro muy terrible entre las guerras, las enfermedades y la explotación. Muere el 90% de la población indígena del continente. Este es el genocidio más grave de la humanidad. Nunca ha habido una matanza. Qué terrible. Para suplir la fuerza de la mano de obra se traen esclavos de África y eso establece este largo periodo de explotación y de miseria que caracterizaría los siguientes siglos. Los siguientes siglos. Cuando pensamos en Cuauhtémoc obviamente no recordamos la parte triste de sus pies quemados, pero recordamos la parte gloriosa de ese último emperador azteca cuyo nombre justamente significa descendiendo como un águila y de hecho hay muchas pinturas y murales de Cuauhtémoc cubiertos con esta casi como una corona de águila. Interesantísimo la imagen. Su nombre significa águila que cae pero de alguna forma fíjate Cortés era un hombre culto mucho más culto que Pizarro y sin embargo si nosotros vemos las barbaridades que comete Cortés contra Cuauhtémoc pues se parecen a las traiciones y a las crueldades de Pizarro con los incas. Entonces hay también que decir que pues el el pueblo que nace la colonia con todos sus defectos permite el mestizar permite que los españoles y las indias tengan hijos y después los negros y de forma toda una una nueva humanidad hay que decir que esto es muy diferente a lo que ocurre en Norteamérica en donde el único indio bueno es el indio muerto y no hay mestizaje entonces de alguna forma en América en América Latina si existe esta mezcla y también dentro de los españoles bueno hay mucho abuso hay mucho conquistador pero también hay grandes misioneros personas como Bartolomé de las Casas como Fray Bernadio de Sagún personas que que protegen al indio que que tratan de conservar su cultura y y bueno se da el surgimiento de un nuevo pueblo en Tlatelolco que es donde cae Cuauhtémoc una piedra una placa que tiene una frase interesante y donde dice este aquí heroicamente descendida por Cuauhtémoc un 13 de agosto de 1521 cayó la gran Tenochtitlán y dice no fue triunfo ni derrota sino el doloroso nacimiento del pueblo mestizo de hoy yo creo que eso es un punto interesante y hay que decir que obviamente al recordar estos hechos de ninguna manera estamos celebrando la conquista no se puede celebrar una conquista pero si estamos recordando estos hechos porque son fundamentales para entender quiénes somos cuál es el pueblo que surgió de esta conquista o encuentro o como quieras llamarlo en que los europeos y los indígenas se encuentran estas culturas y religiones se fusionan y de este encuentro surge un pueblo nuevo imagínate que es heredero tanto de los incas los mayas y los aztecas como de los propios europeos y españoles interesantísimo y un pueblo con una variedad cultural maravillosa con lenguajes increíbles cuántos cuántos lenguas o cuántos dialectos tiene tiene México mira es es una cantidad incalculable o sea tenemos ciertamente algunos grupos más importantes que otros el náhuatl el maya los zapotecos los mixtecos pero dentro de cada uno por ejemplo dentro del maya hay toda una serie de variantes y estamos hablando no de dialectos estamos hablando de idiomas de idiomas de idiomas con literatura con arte con ciencia con astrología etcétera que interesante altamente sofisticado que vale la pena estudiarlos más y de hecho Gregorio te hago la invitación justamente para que nos acompañes en otros programas porque sería interesantísimo poder escuchar y aprender de ti es momento de despedirnos te agradezco muchísimo por estar acá con nosotros y también gracias a ustedes nuestros queridísimos televidentes quienes nos acompañan semana a semana en mesa de análisis arte y cultura soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil estoy segura que disfrutaron mucho de aprender sobre la conquista de México hasta pronto de la Universidad Católica y a la Universidad Católica de la Universidad Católica ¡Gracias!